Vamos a realizar una magia, un conjuro, una invocación para hablar con tu yo del futuro. Sí, contigo mismo. Y tu yo del futuro te va a responder a las preguntas que quieras. Necesitamos tres monedas, un conjuro a Odín, Dios del futuro, y a ti mismo para que respondas. ¿Te atreves? ¿Vamos? Hay muchas personas que afirman que vivimos en muchas dimensiones temporales a la vez. Si es así, ¿por qué no podemos intentar comunicarnos con nosotros mismos en el futuro para que nos ayude a tomar decisiones? Sí que es cierto que esto es un rompecabezas, pues si cambiamos el presente, cambiamos ese futuro. Pero es posible que en ese futuro sepan que hemos cambiado el presente para volverse loco. Pero vale la pena probarlo, no vas a hacer nada malo. Vamos a invocar a Odín, el Dios nórdico, el Dios de la magia, que buscó la sabiduría en nueve mundos, y uno de esos mundos era el futuro. ¿Qué mejor medio para comunicarte con tu yo del futuro? Conjuro. Como he dicho, necesitarás tres monedas. Una vez que tienes asignado el sí y el no, después de decir el conjuro y después de decir la pregunta, lanzaremos las monedas al aire. Si salen dos sí y un no, es sí. Si salen tres sí, es un sí retundo. Y al revés, si salen tres no, o si salen dos no y un sí. Preguntas concretas. Preguntas que puedan ser respondidas con un sí o un no. Es difícil responder preguntas generales con un sí o un no. Así que empieza a pensar qué preguntas te vas a hacer a ti mismo. ¿Tienes ya las tres monedas? ¿Has asignado el sí a una cara y el no a la otra cara? Pues si te parece, vamos a empezar el trabajo de invocación. Vamos a ir al futuro. Coge las tres monedas en tu mano. Y ahora vamos a invocar a Odín, el viajero del tiempo, para que se comunique con tu yo del futuro. Repite este conjuro conmigo mientras tienes las monedas de las respuestas en tu mano. Te conjuro, Odín, Dios de la magia, que buscaste la sabiduría a lo largo de nueve mundos y tienes el poder de viajar al futuro. Te invoco para que te comuniques con mi yo del futuro y me respondas a mis preguntas. Y ahora repite esta invocación a ti mismo en el futuro para que te responda. Yo del futuro, te invoco a que me respondas con un sí o un no. Lanzo tres monedas. A una cara asigno el sí, a la otra el no. Ya tienes conexión con tu yo del futuro. Ahora vamos a lanzar la pregunta. Piénsala bien. Piénsala un momento. Coge las monedas en tus manos, no las sueltes. Y piensa o di en voz alta la pregunta. Y ahora lanza las monedas al aire. Este método inspirado en el I Ching, en las monedas de la fortuna chinas, creo que te puede ser de mucha utilidad. Es una conexión interior. Al fin y al cabo es una forma de meditar, de encontrar respuestas en el futuro, en el universo, en ti mismo.